Se vende esta casa con todito lo que tiene, se da muy barata, se remata, se remata, se ha ido la ingrata que conmigo platicaba. Por eso la vendo y la doy casi regalada. Torre tristeza, con las cosas empolvadas. Cuanto la quise que me odiaba por adorarla. Yo debo marcharme donde nadie me conozca. Fue tanta vergüenza. Me destroza, me destroza. Música Todo es tristeza. Con las cosas empolvadas. Cuanto la quise que me odiaba por adorarla. Música 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 Música